hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos son entrega máster en con de rosy hoy quiero traerle miren qué belleza miren es muy fácil de hacer algo pequeñito algo ligero miren que hacemos podemos hacer un regalito muy bonito con hecho con nuestras propias manos bueno chicas gracias a todas y todos por suscribirse a nuestro canal recuerden que es muy importante con ustedes se suscriben y nos regalan un like así que por favor por favor suscríbase compartan nuestros vídeos y activen la campanita de notificación cuando yo cuando yo para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos no olviden de seguirnos en las redes como el rincón de rosy y no se olviden de compartir nuestros vídeos regalarnos un like y activar la campanita de notificación bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a mis chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todas y todos gracias a todas ustedes por el apoyo que nos brindan bueno para empezar a hacer estos hermosos aretes miren qué chiquitos y muy prácticos vamos los materiales que vamos a necesitar serán mosasilla de la número 8 mosasilla de la número 11 un enganche para arete cristal del número 4 perla del número 8 tijera aguja e hilo recuerden que todos los materiales que están aquí lo pueden sustituir por el que más le convenga recuerden trabajen con los colores que a ustedes les gustan y los materiales que ustedes se sientan cómodas para esto para empezar vamos a tomar una una mosasilla de la número 8 una perla una perla 8 mosasilla y vamos a intercalar 3 perla y 3 mosasilla de la número 8 bien miren de esta forma a esto lo vamos a llevar hacia abajo lo vamos a llevar hasta abajo lo vamos a repasar y vamos a hacer dos nudos dos nudos dos nudos bien fuertecitos vamos a dejarlo ahí y vamos a dejar nuestro exceso de hilo ahí también ahora como salimos de nuestra mosasilla vamos a trabajar con las mosasillas del número 11 que son estas y vamos a tomar tres mosasillas de la número 11 un cristal el cristal del número 4 y tres mosasillas de la número 11 y a esto lo vamos a pasar miren miren vamos a llevarlo hasta abajo también lo podemos hacer así si gustan también lo pueden hacer así pero vamos a pasarnos por ahí por esta acomodamos nuestro hilo así de esta forma bien ahora miren miren donde sale nuestro hilo ahora nos vamos a pasar por las mosasillas y nos detenemos en el cristal así de esta forma tomamos otra vez tres mosasillas de la número 11 miren miren pasamos nuestras tres mosasillas por la número 8 tomamos tres mosasillas más de la número 11 de esta forma y pasamos por el cristal así y así queda nuestro primer paso ven que belleza ahora vamos a recoger esas tres mosasillas recuerden que ahí ahí está nuestro exceso de hilo que lo vamos a cortar ahora así y nos vamos a detener en la vamos a entrar en la mosasilla de la número 8 que está debajo ahora yo voy a cortar mi exceso de hilo y seguimos trabajando con las mosasillas del número 11 vamos a tomar en esta ocasión vamos a tomar 11 mosasillas pueden ver voy a tomar 11 mosasillas y voy a trabajar de mosasillas de ocho en ocho pasando las 8 las 11 mosasillas por las las número 8 así miren eso es un arete muy fácil una técnica muy fácil para esos aretes rapiditos o estos regalitos improvisados tenemos 3 3 3 y 5 11 pasamos aquí de esta forma otra vez lo vamos a repetir y pasamos por la número 8 miren ahí donde está y esto lo vamos a repasar todo por completo así así hasta vamos a repasarlo y así ya también refuerzan su mosasilla bien vamos a repasarlo lo repasamos y nos vamos a detener aquí arriba en las mosasillas en esa mosasilla nos vamos a detener aquí recuerden trabajen el hilo de su preferencia yo hice este con este hilo para que ustedes puedan ver por donde pasan los hilos miren miren ahí me falta una mosasilla pero eso no hay problema yo la coloco ahorita cuando termine porque son tres ahí debe de haber tres entonces aquí yo voy a tomar 5 mosasillas así y me voy a y voy a pasar o sea devolverme por la mosasilla 8 y esto lo voy a repasar vamos a repasarlo para que se refuerce y así nosotros poder poner nuestro enganche con mayor seguridad vale miren cómo va quedando bonito verdad vamos a seguir repasando lo lo repasamos así de esta forma acomodando siempre nuestras mosasillas ahora ya que estoy aquí voy voy a pasarme por mis tres mosasillas verdad miren miren qué fácil cuando a veces nos falta una mosasilla y no queremos volver loca ay porque si me pasó una mosasilla no miren es muy fácil ustedes buscan la manera de subir miren ahí acomodó mi mosasilla y vuelvo y subo a mi mosasilla donde estaba anteriormente recuerden que si ustedes trabajan con paciencia con amor pueden lograr muchas cosas ahora yo voy a pasar miren yo lo voy a hacer aquí voy a hacer un pequeño nudito entre la mosasilla y la perla y la perla para hacer un pequeño remate y asegurar mi trabajo para que ese nudo no se vea yo voy a pasar por la perla así y voy a hacer otro pequeño nudito aquí así y este nudito lo voy a pasar por la mosasilla a tratar de pasarlo por la mosasilla y la perla listo no se ve con un encendedor quemamos el ching de hilo que ustedes crean que se ve que se puedan ver ahora ahora acomodo mis mosasillas con mis pinzas voy a abrir mi enganche así de esta forma voy a poner mi enganche hermoso y vamos a abrirlo más un poquito voy a entrar y ahora lo voy a cerrar miren que hermoso un arete sumamente práctico sumamente bonito rápido de hacer miren con muy poco materiales miren esto es prácticamente una técnica para principiantes para todas esas chicas que están aprendiendo el mundo de la bisutería miren también lo pueden hacer en la parte de atrás también si gustan ven que hermoso queda muy bonito verdad muy práctico bueno chicas nos vemos pronto hasta otra entrega de rincón de rosy no olviden de suscribirse regalarnos un like activar la campanita de notificación para que youtube les notifique cuando hagamos vídeos nuevos ya saben compartan suscríbanse y regalenos un like se le quiere a todas feliz día del amor y la amistad feliz san valentín para todo el mundo y todas ya saben que compartan brinden amor sean felices gracias y nos vemos pronto se le quiere bye bye y 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 ¡Gracias!